muy buenos días espero que estén extraordinario yo aquí acompañado por este el toyota siena 2021 esta es la versión xs vendría a ser la variante más entre comillas deportiva de la siena la pueden reconocer por las ruedas oscuras los faros también han sido oscurecidos un poco los rieles las dimensiones de los neumáticos también es diferente perfil un poco más bajo ya habíamos tenido oportunidad de probar la versión límite hace algunos meses pero sólo lo habíamos manejado por un par de días ahora he tenido oportunidad de manejar este carro por una semana y según los views que tuvo ese live decidí hacer un nuevo vídeo porque hay mucha demanda una información relacionada a minivans en general algo que es un poco contradice un poco lo que muchos piensan el estereotipo de las minivans de ser carros aburridos no es un super auto en las prestaciones son de no son de un carro deportivo pero sin duda son carros extremadamente prácticos sobre todo si tienes familia como es mi caso yo tengo dos hijos siempre siempre me cae bien tener una minivan sobre todo si voy a salir de viaje mejor aún tenido oportunidad de manejar algunos los competidores directos bueno por ejemplo la pacífica por largo periodo cruzado el país en esa camioneta y muy buena pero esta está otro nivel saben a otro nivel por cierto las versiones los competidores directos para esta camioneta vendría a ser el el kia sedona honda odyssey y la chrysler pacífica la gran novedad para la siena 2021 es que sólo ofrecen plataforma híbrida con motor de cuatro cilindros ya que no está mal toyota muestra continuidad consistencia con el plan de electrificación de todos sus productos entre las versiones que ofrecen de esta camioneta la más económica es la l por 35 mil 700 dólares aproximadamente luego está la x l por 41 mil dólares continúa con esta la x s 43 mil 200 dólares continúa la límite 48 mil dólares y la platinum la máscara de todas 51 mil dólares está la verdad que no se ve tan mal vamos a ver en detalles en cuanto al diseño sabemos qué el dibujo las gráficas en general todo lo que han tratado de hacer en el diseño de esta camioneta ha sido inspirado en los trenes bala de japón y la verdad que veo mucha similaridad en algunos aspectos obviamente sobre todo en la trompa la parte superior curva parábola ese es uno de las los primeros indicadores y luego tienes la parte baja con un poco más de volumen que me recuerda muchísimo al toyota highlander en cuanto a las dimensiones de esta van sabemos que ofrece un ancho de 78.5 pulgadas un metro 99 altura 68 puntos 5 pulgadas ciento un metro 74 coeficiente aerodinámico no se quedó nada mal 0.28 extraordinarios resultados es cómo han manejado el flujo de aire alrededor del carro para reducir la turbulencia muy 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 bien logrado en cuanto al largo total de esta nueva siena 203 puntos 5 pulgadas 5 metros 17 distancia entre ejes 120 puntos 5 pulgadas 3 metros 6 centímetros una cosa que tenemos que recordar es que la siena siempre ha destacado sus competidores directos por ser la más compacta no por mucho pero siempre compacta la siena reemplazó en el año 97 a la previa que era una especie de van también súper redonda esa traía atracción posterior entonces la reemplazaron por esta plataforma mucho más moderna mucho más eficiente mucho más segura esta ya vendría a ser la cuarta generación de la siena y por cierto es la mínima más vendida comparte la plataforma con el toyota cambre obviamente bastante modificada y ha sido diseñada y es fabricada en los eeuu exactamente en indiana entonces como habíamos comentado antes tenemos esta curva que me parece que le queda muy bien no tiene una parrilla para dejar pasar al aire es simplemente una cuestión visual me gustaría ver cómo se comporta aerodinámicamente dentro del túnel pero por el resultado el 0.28 el cd debe ser muy bueno los faros como pueden ver también tienen una forma bastante dinámica relativamente elaborada que se incorpora muy bien con la trompa de este carro bajando un poco más tenemos lo que vendrían a ser los espacios para los túneles para llevar el aire alrededor de las ruedas en este caso no son funcionales lamentablemente tenemos las luces neblineras aquí abajo con tecnología led por cierto los faros principales también utilizan tecnología led la mayoría sabemos que existen bombillos los alógenos por ahí los ámbar la parrilla como ya la habíamos visto por de lejos tiene esta forma tipo highlander un trapecio invertido no todo el área como pueden ver y deja pasar al aire tenemos sensores no veo cámara aquí al frente vamos a ver el motor de una vez el único motor que ofrecen en la siena sin importar la versión es un 4 cilindros de 2.5 litros naturalmente aspirado con un rápido de compresión de 14.0 a 1 189 caballos de potencia a 6.000 revoluciones y 176 libras-pie de torque a partir de 4.400 revoluciones esta es sólo la potencia que genera el motor a combustión porque si hablamos del tren eléctrico las baterías que están ubicadas en el piso de esta camioneta son de 1.9 kilovatts hora guiones de níquel y el sistema eléctrico produce 180 caballos y 199 libras-pie de torque con tracción a las cuatro ruedas vas a agregar un tercer motor eléctrico en el eje posterior porque los dos primeros están sobre el eje delantero en ese caso agregaría 54 caballos y 89 libras-pie de torque dando una potencia total de 245 caballos a 6.000 revoluciones y 176 libras-pie de torque a partir de 4.400 revoluciones la única transmisión disponible es la automática CVT electrónica el tanque de gasolina puede alojar hasta 18 galones 68 litros debería darnos una autonomía aproximada de entre 648 millas que son 1.037 kilómetros teniendo en consideración que el nivel de consumo está en 36 millas por galón en la ciudad y autopista esos son 15.31 kilómetros por litro en cuanto a aceleración de 0 a 60 en 7.7 segundos y la velocidad máxima está limitada a 116 millas por hora que son 186 kilómetros por hora en cuanto a su peso 4.678 libras que son 2.121 kilos ese es el que trae tracción delantera porque si vas a agregar tracción a las cuatro ruedas obviamente el peso incrementa un poquito pero lo que tenemos ahora es tracción delantera por el lado me gustan estas ruedas si prestamos atención a los detalles tienen una textura simpática se ven bien los neumáticos son 235.50 ruedas de 20 pulgadas mientras que las versiones regulares traen ruedas de 18 pulgadas y el perfil de las otras ruedas son de 60 estos son 50 un poquito más bajo eso compromete un poquito el ruido, la tranquilidad pero no mucho la verdad que me ha gustado mucho como se desempeña esta camioneta en cuanto a los frenos utiliza rotores ventilados de 12.9 pulgadas al frente 33 centímetros y en el eje posterior un poquito más pequeños 12.5 pulgadas 32 centímetros cuento al diseño lateral bueno, prestando atención a detalles vemos estas guías estabilizadores de aire los espejos laterales color oscuro negro con los tallos incorporados sobre las puertas no son muy largos sin embargo el espacio de los espejos es bastante amplio una de las líneas principales es el de aquí atrás ven el captador de luz y luego sube sobre el guardafango le da forma al guardafango posterior se ve bien la camioneta la verdad que me gusta mucho me gustaría ver como las van a tunear o las están tuneando en Japón porque ahí son unos locos con el tuning de minivans vamos a ver por atrás algo que habíamos visto en los otros Toyotas que ya se ha convertido en un detalle la firma de los productos de la marca japonesa es esta lágrima esta caída en los faros posteriores ya lo habíamos visto en el cambio y me parece que en el Corolla también sin embargo las unidades ópticas las luces son muy delgadas se ven bien me gusta muchísimo sigue manteniendo la misma cara en la compuerta posterior que habíamos visto reconocible como un Toyota como la Siena de alguna manera en una evolución obviamente una interpretación mucho más moderna el área de carga lo podemos abrir a través del botón de atrás tenemos la opción de presionar un botón dentro de la cabina y también tenemos la opción sobre la llave y lo que encontramos área de carga detrás de la tercera fila de asientos de 33.5 pies cúbicos son 948 litros si ampliamos plegando la tercera banca lo hacemos así si plegamos los dos asientos de la banca posterior ampliamos el espacio hasta 75.2 pies cúbicos que son 2.129 litros y si plegamos la segunda y la tercera banca de asientos o mejor dicho quitamos los asientos de capitán en la segunda fila conseguimos un espacio máximo de 101 pies cúbicos que son 2.859 litros para regresar a la posición original encontramos tomacorrientes miren 120 voltios aquí la batería la tienen aquí en la parte posterior este espacio aquí debería estar bueno esta no tiene la aspiradora que es una opción y las versiones más completas la traen de serie aquí traen un kit de reparación eso quiere decir que no trae una rueda de repuesto vamos a verla por dentro me gusta eso de presionar simplemente un botón y que vamos de directo a la tercera banca ampliamos el espacio andando hacia adelante luego ya podemos pasar tenemos una agarradera aquí para entrar y como pueden ver los materiales no están nada mal o sea no esperamos materiales de lujo acuérdense que las minivans normalmente tienes a la familia tienes los chicos atrás que te pueden hacer desastres o sea que no quieres tener materiales que sean muy finos o fáciles de dañar al contrario quieres materiales resistentes tenemos puertos para USB del tipo A y C volumen porque se tiene sistema de entretenimiento para los niños bueno para los grandes y aquí al lado ya no tenemos USB entonces solo un lado pero si tenemos el control para el volumen en cuanto al espacio nos voy a mover a este lado bastante amplio para la tercera banca de asientos bastante amplio tengo cuatro dedos de distancia tenemos vents de aire acondicionados aquí atrás tenemos los controles para el sistema de aire acondicionado en la parte posterior aquí ahora lo puedes centralizar obviamente para controlar todo desde los controles ubicados al frente vamos a ver aquí que encontramos bueno vamos a cerrar la puerta primero tenemos este botón tenemos control remoto tenemos headphones el sistema de entretenimiento lo tenemos aquí la pantalla por lo menos el carro está prendido por eso es que no está está encendida puertos para USB del tipo A del tipo C aquí tenemos un tomacorriente casero un tomacorriente para cables de HDMI más puestos y aquí he dejado la silla de Tassio mi hijo menor y como pueden ver entra perfecto tiene la facilidad de poder correr este asiento hacia el frente sin necesidad de tener que sacar la silla de bebé eso también lo hace bastante práctico aquí ven la parte delantera nuevamente otra cosa que presionando este botón podemos abrir también la puerta no solo cerrarla aquí tenemos las manijas estas son para los para los más pequeños y tenemos la más la que está más arriba para gente más alta ahí esto me gusta también fíjense los posavasos aquí al lado con esta malla fácil de limpiar aprovecho para mostrarles la llave como pueden ver esta es la misma que habíamos visto en la versión más completa de la siena no está mal es liviana bastante liviana o sea que está todo de plástico pueden ver los controles para operar las puertas laterales la puerta posterior los pestillos el botón de pánico adentro materiales me gusta esta combinación saben yo sé que es blanco y por lo menos cuando yo veo un interior blanco me preocupa un poco que se ensucie muy rápido pero en este caso es plástico con buen colchón buena textura o sea que sería fácil de limpiar varios niveles para ubicar cosas ahí tengo mi botella grande los controles para los asientos delanteros como pueden ver son eléctricos ajustes lumbares incluidos tenemos pedal muerto los pedales regulares para abrir la compuerta para echar gasolina para desactivar las puertas eléctricas luces altas control de tracción para activar los tomacorrientes acuérdense que el vehículo está encendido en este momento cerrar el vídeo bueno y lo que tenemos es un volante simple incluyendo los materiales simples delgado pero un volante ancho los los botones para controlar los diferentes sistemas como por ejemplo la pantalla pequeñita central son bastante amplios tenemos control crucero activo el inteligente aquí controlamos el sistema de audio la integración con las puertas y no está totalmente cuadrado ven así que les quedó como un escalón vemos más espacios para poner cosas y los plásticos que están utilizando son un poquito blandos eso quiere decir que las cosas no van a estar rebotando no deberían por lo menos se ve muy bien este interior me recuerda esta parte me recuerda un poquito al frente por fuera del carro porque está es como una parábola tal como habíamos visto la parrilla superior del frente del carro la pantalla táctil está bien en cuestiones de dimensiones de ubicación los controles tenemos botones tenemos perillas y tenemos la opción de controlarlo también con con el dedo pero las gráficas están un poquito anticuadas no si ya se ven un poquito anticuadas más espacios más puertos para usb el tipo a aquí como pueden ver tengo mi teléfono cargando cargador inalámbrico más espacios con el mismo tipo de material que había mencionado antes no deberían estar rebotando las cosas hay otro espacio para poner el teléfono lo puedes si es que estás manejando lo puedes poner ahí la palanca para operar la transmisión automática se ve muy cómoda bien diseñada la bota se ve relativamente premium freno de emergencia modos de manejo ahora está en el modo sport lo voy a cambiar y el modo regular eco eco normal y sport esos son los modos más espacios para botellas una caverna aquí para guardar más cosas y tenemos dos puertos adicionales hablando de espacios aquí tenemos tremendo espacio para poner más cosas con el mismo material blando que les había comentado antes un tomacorriente redondo está súper los asientos se ven muy cómodos evidentemente no podría no podría no podrían dejar de prestar atención a la comodidad de los asientos la textura se ve bien los materiales prácticos son bastante prácticos pero me gusta la textura que le han puesto ahí pueden ver las puertas en un ángulo está bueno no tiene techo panorámico solo tengo el techo solar regular y aquí están los controles que había mencionado antes donde podemos operar la compuerta posterior las puertas laterales el sunroof las luces interiores y aquí tenemos un espejito que nos permite estar monitoreando constantemente lo que están haciendo los niños atrás bueno pues vamos a manejarla bueno seguridad antes que nada no se olviden siempre siempre utilizar sus cinturones de seguridad vamos avanzando quitamos el freno de emergencia ponemos un drive y vámonos ¿saben qué? me gustaría tener paletas detrás del volante siendo esta la versión más deportiva creo que no le caería mal ok lo primero es la sensación de amplitud uff bastante bastante amplia no se ve la nariz pero la consola se ve muy muy extendida y eso es por las dimensiones del parabrisas obviamente es muy largo pero muy inclinado al mismo tiempo en cuanto a la visibilidad tremenda tremenda visibilidad los pilares A son delgados los espejos son lo suficientemente amplios además tenemos todos los sistemas sabidos y por haber de seguridad porque como saben Toyota está también oficialmente comprometido con la seguridad nos dicen que es la prioridad número uno para ellos y por eso es que cada vez vemos más sistemas electrónicos que antes eran opcionales ahora los estamos viendo de serie en todos sus vehículos en cuanto a sus asientos son bastante cómodos tan tal como ya lo habíamos predicho vamos a ver qué tal acelerar uy mira alguien se comió a la curva ok vamos a aprovechar que no hay nadie 0 a 60 en 7.7 segundos está en el modo sport vamos a fondo oye se mueve se mueve bien y se siente bastante estable bastante estable obviamente la transmisión automática CVT no nos da las marchas a las que estamos acostumbrados y ahora que estoy pensando lo primero lo primero que dije fue quisiera tener paletas no tiene sentido tener paletas serían las marchas artificiales entonces está bien así como está toma bien las curvas se siente que algunas imperfecciones que sobre todo se magnifican ahora porque tengo la silla de Tassio atrás y hace ruido pero la diferencia en cuanto a colchón de los neumáticos perfil 50 que tenemos ahora versus los 60 que estamos utilizando en la versión límite que probamos hace algunos meses si hay una diferencia pero no es mayor no es algo realmente que están sacrificando la comodidad dentro de la cabina al contrario es una cabina muy muy acogedora en cuanto al ruido el exterior bueno fuera la silla de Tassio pero el resto bien además teniendo en consideración que tenemos el sistema híbrido entonces no estamos constantemente o todo el tiempo con el sistema de combustión es solo por momentos mientras estamos con el sistema eléctrico podemos tener una conversación tranquila con los ocupantes hasta de la tercera bancada de asientos miren yo les sigo diciendo las minivans son de los mejores vehículos quizás uno de los mayores una de las mayores desventajas con las minivans es el volumen el tamaño el peso porque eso está directamente relacionado al consumo de gasolina sin embargo ya tenemos variantes híbridas entonces estamos minimizando ese sacrificio el consumo de gasolina y estamos consiguiendo lo mejor de lo mejor que no es el carro más sexy depende que le preguntes a mí me gusta y créanme una cosa a las mujeres les gusta mucho un hombre que tiene mucha seguridad en su sexualidad y no hay nada que demuestre mayor confianza en la sexualidad que andar en una minivan quien sabe de repente andar en una minivan es el nuevo sexy no lo sé pero yo siempre feliz de manejar una de estas me encantan y además el hecho de que sean vehículos tan seguros también es otro beneficio mayor para este tipo de carros la sensación de frenado en los vehículos híbridos normalmente no es la mejor y eso es porque está directamente ligado con el sistema de regeneración de electricidad para el sistema eléctrico pierde un poco de sensibilidad de contacto en este caso también lo pierde pero teniendo en consideración el tipo de vehículo que es y la función no está mal está bien y frena bastante bien eso sí y tomando las curvas también hace un buen trabajo teniendo en consideración el tamaño de este carro hace un excelente trabajo bueno señores los voy a dejar muchísimas gracias como siempre por acompañarme por apoyarme estamos teniendo el mejor momento de nuestro canal señores porque es nuestro canal estamos batiendo récords en suscriptores en tiempos vistos en video views todo o sea que se les agradece mucho no se olviden de comentar compartir este video con alguien que crean que pueda disfrutarlo dejarme un like y si no estás suscrito suscríbete bueno señores nos vemos lo más importante de todo no se mueran éxitos adiós no se mueran no se mueran no se mueran no se mueran